Tema de estreno Hoy con sonido Olimpia Sonido Olimpia Escucha que sabor No, no, no Hoy con el llanto de los enamorados Amor, amor, amor Y cómo se llama el tema Que es lo más impactante Te miré Con mi mirada me encanta Estoy a tus pies Pones mi mundo al rato Una y otra vez Para ti estaré donde quieras Publicidades Publicidades El Cali Atlacomulco Nueva publicidad Es Luxner Gente más calcico Estás de tu mano carmona Disco es El Piojo Toda mi gente de Carmona Las estrellas bajé Las estrellas bajé Disco es Cojo y Toluca Disco es Benji Te pido Hoy para discos Lola Estoy a tus pies Me vuelves loco Disco es Brian Hoy para la Peque Records Una y otra vez Bayani Hidalgo Para ti es De cómo le gusta Que te quieras Que estés Unido Olimpia Unido Olimpia Contigo quiero besarte Zumbia Romántica Hoy para todos los enamorados Hoy para todas las chicas guapas Y ahora se acompaña Dexter Angelitos Locos Toda mi gente de Palmilla Bayesitos de Quisal Patea Cambay San José del Sitio Por eso son huesos locos Pequeños chicos en el silencio Hay gente de San Pedro del Rosal Y dice Hoy para sonidos Zaybor Hasta Indianápolis La gente del otro lado del cerco De tu mano camina Esto dice Yo quiero volar Y las estrellas tocar Esto dice para el Jaigo Es el Tribilín El Lalo Todos los ojos rojos Hasta Querétaro Hasta para el José Luis Pero la gente que nos acompaña Toda la familia González Sonido Duende Como dice para el Felipe Dice Miguel Sonido Cougar colombiana DJ Yoso Toda la gente de Chimalhuacán Sonido Duende Sonido Cougar Espeалиyou women